La una de la tarde con 37 minutos, estamos en la rotativa del aire, hoy es miércoles 9 de febrero del 2022, mi nombre es Jaime Chincha y los voy a acompañar hasta las 2 de esta tarde por RPP, la voz de todo el Perú. Vámonos al Congreso, declara el propietario del inmueble de la calle Zarratea que ha visitado la Comisión de Fiscalización y ahí está Mariano Calvera que tiene un despacho en directo, adelante Mariano. Gracias Jaime, directo en directo a segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario del inmueble Zarratea, brinda algunas declaraciones a la prensa luego de culminar su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso. No se olviden, no lo digo por todos los medios de comunicación, pero utilizamos la libre expresión para mentir, para difamar, para editar videos, para grabar. ¿A ustedes les parece justo? ¿A ustedes les parece justo eso? ¿Ustedes creen que utilizan su ética profesional como periodistas? ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Habemos sobre hechos puntuales? Ha habido una contradicción entre lo que usted ha dicho y el señor Fray Vázquez. Usted ha dicho que él le había comunicado que Karelin Lóquez había acudido a una reunión con el presidente. Pero él, ¿por qué miente entonces el señor Fray Vázquez? ¿O quién miente eso? No sé, consúltenlo a él, eso es lo que yo conversé. ¿Por qué él dijo otra cosa? Él dice que él no sabía porque no la conocía. Eso yo lo dije también en un reportaje o en una grabación que me hicieron, lo dije y yo, y eso lo he dicho siempre, he dicho la verdad. El señor Vázquez ha señalado que ha ido con una dama, incluso a quedarse hasta el día siguiente. Yo no puedo conversar por el señor Vázquez, consúltenle a él. Es su casa. Pero es su casa. Pero a ver, yo no vivo, recuerden que yo no vivo ahí, yo no vivo ahí en la casa. Yo no vivo en la casa. En el control de su casa, usted prometió, usted prometió las imágenes. Los medios de prensa son los que tienen un control. Justamente le consultan acerca de las imágenes de los videos de las cámaras de videovigilancia, pero él ha indicado ya en la comisión que estos videos, él los entregó al abogado de Palacio de Gobierno, no directamente a la fiscalía que se los había solicitado. Lo que pasa en Lima se han materializado tanto las cosas que lo primero que nos entra a la cabeza es que si le dio algo, va a recibir algo a cambio. Y eso no, no se olviden que yo vengo de provincia, vengo del distrito de Anguía, donde ha nacido justamente el presidente, vive ahí. Y nosotros, nuestros abuelos nos han enseñado siempre a tener actos bondadosos, de darle agua al sediento, de darle un plato de comida a la gente que no tiene, de darle cama al peregrino, posar al peregrino. Esos son actos hasta bíblicos. ¿Por qué no resaltan lo bueno? ¿Por qué siempre buscan lo negativo? ¿Por qué ya no usted edita el productor ese programa periodístico para que no salgan las imágenes de cuarto? Yo he tenido de alguna manera comunicación con Estefany y lo llamé para consultar, ¿no? ¿Por qué no salgan las imágenes que no salían grabadas? No, no, consultarle que iban a salir. ¿Pero usted no le pidió que no salgan? ¿Por qué no? Señor Sánchez... Las imágenes sí lo han editado, lo han demostrado el abogado, claro. Pero ahí les pregunto a ustedes, ¿es justo el trabajo que hace el periodismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué responden respecto a eso? Pero claro, el hecho que te estén grabando sin tu consentimiento es un delito. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que molesta. Si ayer un poco más su respuesta, ¿por qué no quería usted que salgan las imágenes? ¿Había algo malo ahí? Porque si usted llama para preguntar qué va a salir es porque... Hay que ordenarlo. Yo primero hablo con Estefany. ¿Usted normalmente la llamaba para preguntarle? Siempre he conversado con Estefany. Siempre he conversado con Estefany. Le converso, hablo con Estefany y me dice, sí va a salir. Ella le contó que iba a salir. Claro. Entonces le digo, Estefany, por favor, no saque. Le digo, van a poner más inestable al país. Y me dice, te paso con mi compañero. Y es ahí donde me graba. Sin mi consentimiento. Pero el señor Sánchez, ¿ella le pasa este teléfono? ¿Y qué es lo que le dice? Hace referencia a una reportera del programa periodístico que emite este primer reportaje con las imágenes de las presuntas reuniones clandestinas que sostenía el presidente Castillo en esta vivienda del distrito de Breña. Bueno, sigue desarrollando la respuesta. Vamos a escuchar. Pero permíteme para volver, para ponernos en orden. Cuando le pasan el teléfono con esta periodista... Le están pidiendo mayores detalles acerca de esta coordinación previa que él realizó con el productor periodístico de este programa para saber qué es lo que se iba a emitir ese documento. Para que no salga. No, no, no me ha dicho para que no salga. Pero me dice, conversa con él. ¿Usted tenía la intención de conversar con él para que no salga? No, en realidad yo nunca me atrevo a conversar con alguien que no conozco. Pero no simplemente pedirle que no sacara, pues, ¿no? ¿Se lo pidió el productor? Sí, lo pedí. Le dije a usted. Ahí está. ¿Y usted normalmente tenía información de qué es lo que salía en los dominicales? Bueno, a veces conversando con algunos amigos... ¿Y le decían que iba a salir en los dominicales? Así es. ¿Se lo comunicaban? ¿Le decían, digamos, por adelantado, le decían lo que iba a salir los dominicales? No, ese día, justamente. ¿Hace un cuento que no se cubra con el presidente? Cuéntenos si qué le ha dicho al respecto. ¿Y por qué no visita Palacio, sabiendo que es su amigo y su gran amistad? Con el presidente no me comunico desde que justamente sacaron los videos. Desde ahí no me comunico con él. ¿Usted sabía que se realizaban algunas coordinaciones en Zaratea? No lo sabía. Correcto. Bueno, Jaime, hemos escuchado algunas declaraciones del señor Alejandro Sánchez. Él es, bueno, propietario del mueble de Zaratea. Desarrollando un poco más. En realidad, lo que dijo ya hace unos minutos en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, donde ha explicado acerca de estas reuniones que sostenía el presidente o las personas que se reunían con el presidente. Él ha dicho que eran reuniones familiares, según lo que le habían informado, pero que no tiene claro exactamente quiénes llegaban a esta vivienda porque él no vive ahí. Él únicamente le cedió un piso al presidente Castillo por la amistad que tiene con él desde antes, incluso de que él fuera elegido presidente de la República. Adelante, Jaime. Gracias, Mariano. Una con 42. Vamos a reírnos, ¿no? Vamos a reírnos porque son ya 29 años de los chistosos. 29 años de humor radial. 29 años a un programa que es, sin exagerar, una institución del humor radial. Cita obligada. Antes a las 2.